y esto es un ejercicio manteniendo la sexta con el pulgar y haciendo el arpegio 5 notas, comenzamos bien despacio 5 notas, comenzamos bien y esto es un ejercicio de la pulgar y arpegio de 5 notas, comenzamos y esto es un ejercicio de la pulgar y arpegio de 5 notas, comenzamos bien despacio y esto es un ejercicio de la pulgar y arpegio de 5 notas, comenzamos bien despacio